Wow, 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 wow. Es Celito y el bolacán. DJ Flash. Sandunguero, ay. Ella se moja tanto que en el cuarto sale un arco iris. La veo y me vuelvo a la cosa. Soy el rey que me endota. No sé tú, pero en esta no soy pique. Ni importa el tamaño, este es la que le hago un jique. Ella se vuelve una manaca haciendo pose Kama Sutra. Mientras me fumo un Don Diego, me lo maba en la ducha. Se pone en cuatro mientras fuma uca. Ella le gusta en la cama hacerme la montaña rusa. No hay tiempo pa' dormir mientras suena el beat. Le doy siempre a mi bitch. Mamá, what dick? Soy adicto cuando hay pussy. Le doy kappa plush, kappa plush hasta quedarme dormida. Tú lo que eres una chapeadora. Qué sucio. Te gusta que te pongan en cuatro. Qué sucio. Yo te cojo y lo meto y lo saco. Qué sucio. Te doy kappa. Qué sucio. Qué sucio. Tú lo que eres una chapeadora. Qué sucio. Le gusta que la pongan en cuatro. Qué sucio. Le gusta meterse para el cuarto. Qué sucio. Coger kappa. Qué sucio. Coger kappa plush, kappa plush. Ella me lo saca. Lo para y le escupe. Es una enferma. Yo siempre lo supe. Me echo dos pepitas y cuatro piquis. Porque en Disneylandia chongyal está prohibido para mí. Y químelo mundo. En ese culo redondo. En cuatro pezuñas. Hay que respirarle hondo. Está bendecida. Hey. Por eso Andalucía en esos cortos. Con la narga encendía. Los besos suenan wakiti. En el sexo una brutality. Los panties los kit y el corazón te hace fatality. Me va. Yo no soy el gato llavia. Pero te hago wiki wiki en la cama. Tan que hagan plakiti. 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 Tú lo que eres es una chapeadora. Qué sucio. Te gusta que te pongan en cuatro. Qué sucio. Yo te cojo y lo meto y lo saco. Qué sucio. Te doy kappa. Qué sucio. Qué sucio. Tú lo que eres es una chapeadora. Qué sucio. Le gusta que la pongan en cuatro. Qué sucio. Le gusta meterse para el cuarto. Qué sucio. Cojo el kappa. Qué sucio. Cojo el kappa. Mi cuarto ya parece una barra. Rosexy rock bucana. Un trisón con maria juana. Peso pa romper la cama. No hay de ostras. Esta noche vamos a quemar ropa. Ya se siente en mi carota. No hay quien me tumbe la nota. Blas. ¿Dónde estás? Que llegaron dos. Royal Rumble. Sex y alcohol. Sex y alcohol. Sandunguero. Callejero. Y un reguero de cuero. Pepera. Guerrera. Contesta y un culo. Cabro. Es una ninfo en el Instagram. Video por WhatsApp. Se da más deo que el to screen de un iPad. Yo la quiero toa pa meterle bien al toa. Si ella se me pone sotica me meto con la boa. Ella no busca a ti que está pidiendo pique. Que la lleve a la mic y la melodía le salpique. No hay manera de que yo te lo explique. Es a ti tan que mis granos en el toto le repiquen con el. Que sucio. Te gusta que la pongan en cuatro. Que sucio. Te gusta meterse para el cuarto. Que sucio. Que sucio. Que sucio. Que sucio. Que sucio. Beba. El celito y el bola mami. God damn. Back again. Ahora le toca al Liti Polaco. DJ Blass. Santunguero. Ah, che.